Pues aquí en la zona norte, siendo una zapatilla completamente oscura. Por primera vez en el Cantón del Tablón, la comunidad se organizó para celebrar a lo grande el Día del Padre con una intensa toreada. Bueno, aquí celebrando el Día del Padre con toda la afición, aquí gracias a la comunidad, el esfuerzo que se hace entre todos, se celebra el Día del Padre por primera vez con una toreada. Este es el evento que gracias a Dios coordinamos como comunidad del Cantón del Tablón. Esta es una fiesta que vamos para celebrar el Día del Padre como se debe. La celebración se llenó de una comunidad expectante que buscaba ver los masivos toros siendo toreados y montados por profesionales. Los habitantes del Tablón pudieron degustar deliciosos platillos, tales como pollo a la plancha y sopa de gallina india, sin faltar ricos aperitivos y refrescantes bebidas. Jaime Monge es uno de los principales organizadores de esta celebración, pues manifiesta que le alegra que la comunidad apoye este tipo de eventos. Bonito, bonito, bonito. Es lo que alegra que la gente lo apoye, que venga y yo patrocino el ganado, la barrera y todo. Me gusta, es mi diversión. Además, la comunidad se entretuvo con la presentación de una artista invitada, quien hizo partícipe a distintos pobladores. La población recibió con mucha satisfacción la actividad, pues consideran que no es muy común que el Día del Padre se celebre de esta manera. Muy bonita, muy bonita. Y lo están celebrando el Día del Padre, aquí en el Tablón. Yo felicito a Jaime Monge y felicito a todos los patrocinadores de las localidades que se han hecho presentes. Trae una distracción que hoy no son comunes las fiestas en esta época, pero ya que aquí lo han celebrado, pues hay que disfrutarla. No, pues muy buena para los padres. Esto es una vez al año, hay que disfrutarla lo máximo. Recuerde que el mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Con imágenes de Elmer Chacón, informó Brian Rivera para CN Noticias.